Para resolver este problema tenemos que ir por partes, porque me piden el 40% del 15% de 300. Primero obtengamos el 15% de 300, y luego le aplicamos el 40%. Recordar que cualquier porcentaje de un número, primero lo tenemos que multiplicar, y este 15% es equivalente a decir 300 por 15 partido 100. Entonces puedo simplificar estos ceros que están repetidos, y me queda 3 por 15. Y es lo mismo que decir 45. Y a este 45 yo le calculo su 40%, multiplicándolo. Entonces ahora me queda 45 por 40 partido 100, o 4 partido 10. ¡Qué más fácil! Esto me queda que 45 por 4 es 180 partido 10. Simplifico este 0, y me queda que es 18. O sea, la alternativa correcta vendría siendo la A.